Torrejón de Ardós, localidad cercana a Madrid, lleva trabajando décadas para hacer de las fiestas navideñas su principal reclamo turístico. El esfuerzo de este pequeño municipio ha tenido recompensa y este año Torrejón de Ardós se ha convertido en Capital Europea de la Navidad 2018, una distinción que comparte con la ciudad belga de Lieja. El reconocimiento a una ciudad como Capital Europea de la Navidad es un galardón creado por la Fundación Iberoamérica Europa, entidad que cuenta con el reconocimiento y patrocinio del Parlamento Europeo. Este bonito galardón de reciente creación sitúa a las mágicas navidades de Torrejón de Ardós como un evento cultural de categoría excepcional, proporcionando con esta distinción a este pequeño municipio madrileño una amplia repercusión en toda Europa. A Torrejón se le conocían por muchas cosas, pero lógicamente no por aspectos tan positivos como puede ser este. Un galardón de esas características y entregado lógicamente por el presidente del Parlamento Europeo, pues nos sitúa un poco en el mapa y ahora lo que se trata es de que gestionemos bien este activo que entre todos los torrejoneros hemos creado para poder seguir beneficiándonos de él. La espectacularidad del evento consiguió que el año pasado más de un millón de personas de todos los rincones de España e incluso de otras partes del mundo visitaran Torrejón en Navidad. Luces y villancicos navideños crean un clima positivo que atrae a un turismo familiar de calidad, lo que redunda en todos los comercios y en la economía del pueblo. Un gran número de beneficiarios directos en la campaña de este mes y medio, pero luego también al final se está hablando de la buena imagen de un municipio, que eso atrae otras muchas más cosas, atrae nuevos vecinos, pero también atrae grandes inversiones y grandes negocios y por tanto al final generará también empleo. Le ha dado mucha vida al pueblo directamente, viene gente incluso de la Comunidad Económica Europea y gente de Sudamérica ha venido, colombianos, han venido argentinos, solo para ver eso. Pues muchísima gente, mucho trabajo, todo lleno, no paramos, todo el día trabajando y la verdad que muy bien. O sea, se nota mucho en el comercio que se anima, hay un montón de gente y pasa mucha gente a la tienda. El paseo de la Navidad de Torrejón cuenta con un recorrido de dos kilómetros de decorados navideños, en los que se encuentran 40 espacios tematizados con atracciones para niños y mayores. La casa de Papá Noel, la proyección de videomaping, fantasía de Navidad sobre la torre de la iglesia, o el espectáculo de luz y sonido Puerta Mágica, son algunas de las atracciones más aclamadas. A lo largo de todo el recorrido nos acompañan los guachis, mascotas de la Navidad de Torrejón, siempre deseosos de abrazar y jugar con los niños. La atracción que más destaco sería la Puerta Mágica, la Puerta Mágica que la tenemos en el recinto ferial, está allí ubicada, la cual cuenta con un millón de bombillas. Es el segundo año que venimos y creo que es una oportunidad muy buena de pasar un rato con los críos, se lo pasan estupendamente y bueno, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Se vuelve a revivir a través de los ojos de los niños la Navidad. Lo más favorito de Torrejón de Ardoz son los guachis. Es un espectáculo que me encanta, ha sido bonitísimo. Al ver a tantos niños también nos hace recordar nuestra infancia y es súper bonito ver todas las luces. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.